Soy así y así me voy a morir, si me quieres así... Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Shirley Yarika explota en el poder del amor contra el colombiano Sebastián. Shirley Yarika no pudo más y le dijo de todo a Sebastián. La ex justiciera le dejó bien claro quién es la que manda. Veamos a continuación la fuerte discusión entre Shirley Yarika y Sebastián. Si no quise nada con el reality o quiero comerme toda la casa. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Te pregunto. ¿Qué te importa? ¿Qué quieres que te diga? Hace poquitito nomás la mirábamos comerse a besos al colocho. Pero ese fuego se apagó en una nomás. ¿Estás ardido? ¿De qué? ¿De qué no te hice caso al principio? ¿Estás ardido para sacarme en cara con quien me metí con quien no? ¿A ti qué te importa? ¿Con quién no? Es que sacas cosas que no tienen nada que ver en el tema, Sebastián. Tú le estás diciendo. Y me estás sacando de quito ya. ¿En serio? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿No entiendes? ¿Qué te importa? ¿Por qué crees que te has sentido contigo? ¿Por qué crees? Te pregunto. ¿Por qué crees? ¿Por qué me voy a esmerar yo si no me vas a creer? ¿Comunicarme? Si te lo acabo de decir. Calma, hay que decir que no quieras pelear. No es que me quieras. ¿Y yo me la acuerdas en gente? ¿No? No, 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 no. ¿De qué quieres? Me estoy comunicando, te estoy diciendo lo que a mí me molesta y tú quieres que yo haga así y esté conmigo. No, yo creo que así pienso. Agua así y esté feliz. No, pero así hay que dejar que demora. Bueno, pues no puedes mejorar. Si no, pues puedes seguir con tu vida. Pues mamá, si te quiero decir, así como yo. ¿Puedo mejorar tu pelea? Puedo mejorar, obviamente que puedo mejorar. Yo también. No he estado haciendo ninguna mamá como para verices de boletes. Yo también. Yo también. Puedo ir rociando. ¿Quienes sacarme? Bueno, yo también. Yo también. I le sacarme la mano de mi cabra. Lo hice una webda. Aquí te molestes, yo sentiendo las cosas que me escucho. Yo te dije. Ya te dije que ya. Yo tengo un botón de reinicio ¿No entiendes eso? Ya, entonces Yo atacaba, claro, sí, sí Y aquí va a ser el sistema de... Yo afrey, con primas analíticas La desnudación se pasó en eso Yo por un momentico yo le dije Tanta guiada Asimismo, el próximo jale del poder del amor Sería nada más y nada menos que Fabio Agostini Y desde ya le manda tremenda indirecta a Sebastián Puede estar muy grande y todo lo que sea Pero por ahí me contaron que tu mujer te engañó El señor Sebastián se meta con nuestro físico Cuando yo el suyo ni siquiera lo he nombrado ¿Le podría decir mil cosas? Es que no está ni desarrollado, parece un feto Este video va dedicado a mi amiguito Sebastián Tamayo Que a raíz de la salida de Austin Palau Ha aprovechado para burlarse de él Con mi hermanito Austin nadie se mete La verdad es lo más fuerte que he escuchado en este programa Pero no más fuerte que uno inyectarse todos los días para quedar así No come bien ni entrena Y bueno cuando veo un tío con un físico desarrollado Le dice que se pincha Pero bueno es la envidia Es la envidia Envidia nada más Igual tu cara está peor que el cuerpo ¿Y ustedes qué opinan ante esta fuerte discusión de Shirley Arica y Sebastián? ¿Realmente entrará Fabio Agostini al poder del amor? ¿Se imaginan la cara de Sebastián al ver el ingreso de Fabio Agostini? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye